Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual realizaremos la descarga de archivos espaciales haciendo uso del lenguaje de programación R y haciendo propio uso de la librería Raster Bien, comenzamos con la escritura del código, Ctrl-Shift-N para comenzar con la nueva escritura de un script En RStudio, cargamos librerías primero, yo uso siempre la librería Pacmon para llamar varias librerías a la vez que en este caso serán Raster y Tdverse para hacer uso del comando pipe que lo veremos más adelante Luego entonces comenzamos con la descarga de la división administrativa para Colombia, países a los que pertenezco Comenzamos con add y esto va a ser la descarga de la división político-administrativa utilizamos GAT como comando en ese parámetro, luego utilizamos Country y especificamos que es el país de Colombia, mediante el código ISOCOL y luego el nivel que será nivel 1 para nivel departamental Si ponemos 0 solamente nos descargaría el nivel de solamente el límite de Colombia y si decimos que es level 2 nos descargaría los datos a nivel municipal pero con nivel departamental es suficiente Luego seleccionamos el departamento que nos interesa que en este caso será el departamento del meta de ese archivo espacial add y esto es lo que es ahí ya se la descarga lo ploteamos para ver lo que nos descargó y de todos esos departamentos solamente quiere el departamento del meta entonces decimos que met va a ser igual a este archivo que data en la columna de main1 sea igual a la palabra meta que es el departamento del meta valga la redundancia coma porque es a nivel de filas si fuera columnas pues sería después de la coma pero como quiero solamente una fila que es el polígono del meta lo dejo antes de la coma luego plot met y ya tenemos ahí la división el límite del departamento del meta luego seguimos con la descarga de la temperatura promedio pero antes de eso aquí tutorial lo guardo antes de eso yo quiero saber cuál es el centroide de la coordenada central del departamento del meta para luego decirle a los demás comandos que solamente descargue para los lugares de esa coordenada aquí entonces lo que realizaremos es as.data.frame que me saque las coordenadas de este polígono meta tenemos las coordenadas la longitud en la primera columna la latitud en la segunda columna ahora si comenzamos con la descarga decimos temperatura promedio de raster.getdata para descargar entonces en name ya va a ser los datos de world clean que son los datos que es la base de datos de Robert Schimas que contiene raster para todo el mundo de temperaturas climáticas la variable va a ser la temperatura promedio la resolución va a ser de 0.5 grados decimales la longitud va a ser esta que es la de la primera fila en la primera columna menos 72 y la latitud va a ser la segunda fila la primera fila de la segunda columna ahí que vamos a hacer la descarga de los tiles que están ubicados dentro de esta coordenada meta hace la descarga esperamos un momento que haga la descarga listo ya ha realizado la descarga de los datos ya podemos ver lo que es Tmin y Tmin entonces es un raster es un raster stack que contiene 12 layers para todos los meses y la resolución es de 0.008 grados decimales que son aproximadamente un kilómetro cuadrado luego seguimos entonces para cortar esos datos bueno primero los visualizamos los semean y vemos de que me plotea los 12 meses del año para todo el tile al que pertenece la coordenada que le dije en particular si quisiera por ejemplo otro país o en otro continente pues extraigo la coordenada centroid del lugar que deseo hacer la descarga ahora bien como solamente nos interesa el departamento del meta procedemos a hacer el corte de los datos Tmin coloco la meta y aquí entonces decimos que hagamos el corte utilizando este archivo que es el stack y el límite político-administrativo que es met y a esto el resultado le aplique el comando mask para que extraiga la máscara de solamente el meta este símbolo PIP pertenece a la librería de player que está dentro de las librerías de TDverse por eso llamé la librería TDverse aquí seguimos Tmin meta hacemos el corte de los datos ahora si si miramos Tmin meta podemos visualizar que ya solamente se nos muestra el departamento del meta para la temperatura promedio si yo no entonces queremos sacar el promedio de esos 12 layers entonces decimos Tmin meta promedio va a ser igual a el promedio de ese archivo stack bien ahora entonces ya solamente tendremos un layer que me identifica el promedio para todo un año que en este caso el rango de años es de 1970 hasta el año 2000 es la temperatura promedio para ese periodo de tiempo que acabo de mencionar ahora bien seguimos también podemos descargar la altitud para la descarga de la altitud entonces utilizamos el comando el mismo comando pero lo que cambia lo que varía es el name ya le decimos que es el SRTM que es el modelo de elevación digital la longitud va a ser igual CRD11 que es la longitud y la latitud 1-2 ahí es la descarga de los datos de el modelo de elevación digital que nos representa los metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra cada píxel bien ya realizado la descarga miramos lo que es alt lo proteamos y podemos visualizar que ha hecho la descarga para el meta y sus alrededores ahora entonces hacemos el corte como lo hicimos con la temperatura promedio pero para solamente el meta lo mismo raster crop de alt meta y el resultado que le haga la máscara utilizando el polígono del meta met que se lo como llama met ahora hacemos el plot plot al meta y listo aquí ya tenemos entonces el raster de altitud para el departamento del meta ahora bien si yo quisiera escribir esos datos dentro de mi espacio de trabajo procedo con el comando write raster y escribo que mi meta promedio que es el objeto y aquí entonces el lugar donde lo guardaré que será mi espacio de trabajo y lo llamaré altitud meta punto tif cierro y lo mismo hacemos para la altura tmin add meta y aquí entonces es altitud meta y acá es temperatura promedio tmin listo aquí hago la escritura de los datos y vamos a la carpeta de nuestro espacio de trabajo y vemos que se ha descargado que hemos escrito la altitud meta y la temperatura promedio meta a su vez como hemos hecho la descarga acá se ha guardado la temperatura promedio para todos los 12 meses en un formato punto build que también es un formato raster pero pues esto es para todo el tile que hemos descargado toda la ventana y acá entonces ya tenemos nuestros archivos escritos y acá está la altitud muchas gracias por ver el video por favor suscríbete para más contenido y dale like muchas gracias chau 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 chau